Y bien, la semana pasada se llevó a cabo un encuentro llamado por la Libertad del Parto, organizado por la Liga para la Libertad del Parto, en fin, una serie de instituciones han participado, conferencias, misas redondas, ha sido una cosa incluso internacional muy interesante, y hemos invitado a Ángela Broker, que es directora de la Casa de Nacimiento Pacari, y a Roxana Braski, directora de Prenatal, que han participado, en fin, han sido organizadoras, y nos pueden contar de qué se ha tratado esto. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién nos puede...? Ángela, ¿cómo ha sido el asunto? Explícanos de qué se trata esto. Eso es un colectivo, somos unas cuantas personas, instituciones, que nos hemos juntado para hablar de la libertad del parto. Por eso se llama Liga para la Libertad del Parto. Es un grupo, como te digo, colectivo, que incluso comenzamos nosotros... La libertad del parto, ¿por qué la libertad del parto? ¿A qué se refieren con eso? Lo que pasa es que en este momento, cuando tú vas, bueno, tú no, porque eres hombre, pero una mujer se va a un hospital a atenderse en parto, pues hay una rutina. Entonces, no tiene ni voz ni voto, no tiene libertad de participar activamente, de tomar decisiones, etc. Entonces, nosotros de alguna manera consideramos que una mujer en parto debe ser activa, y la gran mayoría de las mujeres sí, es decir, quisieran, por ejemplo, pararse, nada más para darte un ejemplo, no quisieran estar acostadas. Bueno, pero el parto vertical entiendo que es algo que ya está aceptado y se practica, no sé si en la sierra, en la selva, ¿no? Aceptado, sí. Pero no se ejecuta, digamos, las postas, los lugares del servicio público, los establecimientos de salud, ¿no lo practican? Sí, de hecho existe una norma, en el 2005 el Ministerio de Salud ha sacado una norma de que la mujer tiene el derecho a ponerse, digamos, de la posición que ella siente, ¿no? Ya. Como se siente cómoda, ¿no? A mí me gusta invitar a los hombres a imaginarse a ser el dos acostados. Porque, pues, parir es esto. Habría que convencer a Occidente de que el parto sea vertical. Exacto. Y de hecho... ¿Cómo podemos comenzar ahora? Claro, claro que sí. Porque sería bueno que en las clínicas del libro del parto pudiera haber parto vertical. ¿Tú crees que eso tendría éxito? Es que, Jaime, no se trata de un capricho, no se trata de que esa es una idea que a Ángela a mí se nos haya ocurrido. En los países desarrollados del mundo, Alemania, entre otros, de donde viene Ángela, Estados Unidos, el parto en vertical ya es una norma. ¿Ah, sí? Es que la posición en vertical, te voy a contar de dónde viene. Un médico francés, un médico francés, el doctor François Morisot, por los años de 1740 y algo, decidió acostar a las mujeres a dar a luz de espaldas para comodidad de quienes atendían el parto. Entonces, lo natural, lo sano, lo lógico es la posición en vertical. Eso no quiere decir que tengamos que hablar de cosas totalmente sin ningún control, ¿no? Pero existen sillas verticales modernas, ortopédicas en las buenas clínicas del mundo. Y esto es algo bien importante, ¿no? Hay una serie de normas que se han dado. Porque es un tema natural, como dices tú, no es, juegas con la ley de la gravedad para comenzar, ¿no? Exacto, facilita la salud de la madre y del bebé, es un tema de salud importantísimo. Pero entiendo que cada vez más se practica la cesárea, ¿no? Es decir, ya ni siquiera hay un parto normal, digamos, natural. Por eso es la libertad, ¿no? Es decir, la libertad... ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en Lima es cesárea? En las clínicas privadas se calcula que un 80% de los nacimientos son por cesárea. Y justamente tienen que ver con la falta de progreso de parto, en muchos casos. ¿Cómo puedes tú concebir y imaginar que una mujer va a dilatar si no hay una presión de la cabeza del bebé sobre el cuello del útero, que es lo que tiene que dilatar? Entonces, acostadas, conectadas. Como Ángela decía, una mujer puede querer caminar, movilizarse. No, tiene que estar acostada. Otra de las cosas, el acompañamiento de la pareja, por ejemplo. Claro, con las deficiencias que hay en los hospitales del Estado, no dejan entrar al padre. Y el padre es parte del nacimiento. Es una figura que brinda apoyo emocional continuo. Entonces, esas son las cosas que la liga busca. El respeto a los derechos de la mujer. No lo que es la conveniencia del sistema de salud, sino cómo se siente bien esa mujer. ¿Recibe pronto a su bebé? La lactancia es otro tema, ¿no? Yo me imagino que la cesárea se, digamos, predomina o prevalece porque eso también es una comodidad para el doctor. Él puede programar las cesáreas a tal hora, claro. Entonces, uno tiene que despertarse a las 3 de la mañana a tener un parto. Me imagino que esa debe ser la pedistre y sencilla razón, o no. No solamente, ¿no? Bueno, definitivamente hay ginecólogos que prefieren esto. Pero hoy en día también hay mujeres que prefieren la cesárea, ¿no? Sí, sí, sí. A veces es la pareja que dice, ah, sí, pues mira, este fin de semana nosotros tenemos una invitación, no sé qué. Mejor que nazca así uno, dos, tres días antes. Y se programa la cesárea, ¿no? Ya todo esto está escrito porque la Organización Mundial de la Salud tiene desde 1985 puestos los pasos muy claros. Y de esta manera se sabe que no es bueno programar una cesárea cuando no es necesaria, ¿no? La cesárea tiene su sentido. Cuando realmente el bebé o la madre están en peligro, a buena hora que existe. Pero nunca, jamás debe ser un hecho elegido, ¿no? Es decir, sea por el médico o sea por la mujer. Porque eso es poner en riesgo al bebé y la madre. ¿Y en los países en Europa, en Estados Unidos, las cesáreas también tienen cada vez más prevalencia o hay un movimiento hacia la reducción? Hay un movimiento hacia la reducción. Te decíamos que estamos en las clínicas privadas probablemente en cerca del 80% de cesáreas. Mientras que si comparamos con los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, ahí las cesáreas son de 7, 8%. Y tienen los mejores estándares de salud mamá y bebé. ¿7, 8% está segura? Así es, por supuesto. Bueno, eso es importante porque si toda la humanidad se acostumbra a las cesáreas, ya hay un momento en que las mujeres ya no van a poder reproducirse por sí mismas. Sí, sí, sí. Dicen la cosa, no, eso es peligrosísimo. Eso me decía un médico amigo que realmente respeta lo que es el nacimiento. Es que de ahí tenemos que partir. Yo no quiero que se maneje el parto como un sufrimiento. Ambas hemos dado a luz y muchas mujeres dan a luz y es algo grandioso, maravilloso. ¿No es cierto? Dar a luz es tal vez la misión más sagrada que la vida te ha encomendado. Entonces, ¿por qué renunciar a eso? Y como Ángela decía, a veces las mujeres se eligen pero por falta de información, pensando que es más sencillo. Y luego de la cesárea ven las consecuencias, es difícil la recuperación, no pueden interactuar inmediatamente con el bebé. Entonces, eliminar esta idea de que el parto es un sufrimiento, el parto es maravilloso, pero requerimos que las instituciones le den la seguridad a la madre, que le digan, estás bien, cosa que no vemos mucho. No es cierto, entonces por la liga de la libertad del parto queremos unirnos para trabajar esos temas, ¿no? ¿Qué requieren las mujeres? Caminar, movilizarse, no ser inducidas innecesariamente, pueden ingerir alimentos, no, estamos más o menos castigadas, a veces no lo puedes comer, cosas que hoy en día la medicina basada en evidencia demuestra que no son prácticas beneficiosas, ¿no? El parto es un proceso sano y normal, entonces en ese sentido debemos tratar de rescatar todas aquellas cosas que le permiten a la mujer dar a luz con tranquilidad, ¿no? Bien, yo las felicito realmente por esta... Estos son los temas importantes, interesantes, que a veces se nos pasan por... Además es un tema importante, exacto, pero digamos, todos nacemos, todos hemos nacido. Y en ese sentido, eso es un tema de todos. Hoy ya no hemos muerto, felizmente, pero... Pero hacer conciencia de nuestro propio nacimiento y el nacimiento de nuestros hijos, sean nuestros hijos que ya han nacido o de los que están por nacer. Porque realmente una cosa es el parto, digamos, la mujer, lo que está haciendo al momento del parto, pero otra cosa es este niño que va a nacer. Y tenemos que hacer algo para que nacemos de una manera mucho más digna y libre y sin toda esta tecnología de violencia. Porque no solamente es la violencia que la mujer puede estar sufriendo por decirle algo, por ponerle lleno de máquinas, aparatos, qué sé yo, sino lo que pasa con el bebé. Entonces, si queremos tener niños más libres, nuevamente para entrar, digamos, en el tema de libertad, en el futuro, una sociedad de alguna manera mejor organizada, con seres humanos así, más... Además, creo que cuando el parto es natural, el eleve recibe alguna clase de influjo, de influencias hormonales, en fin, que lo convierten en un ser humano mucho más... Y más o menos. Eso se llama un rite of passage, un rito de iniciación. Es el último estadio que el ser humano atraviesa. Hay que completar ese parto. Y no, pues, recontra-facilitarlo aparentemente. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Me están pidiendo el fin de la entrevista, pero, de todos modos, hemos podido parir la entrevista. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Ángela Broker y Roxana Braski. Con esto nos despedimos. Hasta el día lunes. Muy buen fin de semana.